Hay otra persona responsable antes de ir con Adriana a público. Celerina, mamá de Jamie, expareja de Orlando. Dios mío, se junta el hambre con las ganas de comer y que sale, ¿no? Adelante. Si yo dejé a mi esposo, fue porque me matrataba y me golpeaba. Aunque yo hubiera querido, no hubiera podido llevar a mi hija. Mi esposo no me iba a aceptar con todos mis hijos. Por ese fue el motivo que yo dejé a mi hija con su papá. Si yo me llevé a mis otros hijos, era justo que él se hiciera cargo de mi otra hija. Bueno, yo pregunté fuera del aire si Celerina, bienvenida, seguía con la misma pareja que se fue, que es Edgar. Sí. Sigue con él. Sí. Todo mal aquí, ¿no? Sí, Rocío, sí está todo mal. Sí. O sea, ¿por qué tomaste la decisión de dejar a tu hija en manos de su papá que es o era un hombre violento? O sea, si tú sabías que era un hombre maltratado... Sí, Rocío, yo lo dejé porque él me maltrataba, porque él era un alcohólico, me pegaba. Incluso hasta abusó de mí. Me ganaba la fuerza. Yo no quería y él me violaba. ¿Y por qué no saliste con tus tres hijos? Porque yo no sé leer. Yo vengo de un pueblo, yo vengo de Oaxaca. Fui maltratada también por mis papás. Los que me criaron fueron mis abuelitos. Y yo no sé leer por miedo también aguantar a este señor. Pues digo, que no venga a hacerse la mártir. En su tiempo le di todo, dinero, tiempo, le di cariño, le di respeto. Pero ella, a través... ¿Respeto es el maltrato? Tú no opines porque tú estás igual que ella, ¿sí? Son una cualquiera las dos. Él dice que somos igual, pero no hicieron nosotros. Yo nunca le pegué. Vuelvo a repetirlo. Voy a pedir un favor. Por una cachetadita, por un jalón de gregas. Orlando, eso es violencia y por eso puede dar a prisión. Una, dos. Le pido de favor que se dirija con respeto. No está autorizado aquí. Yo no sé en su casa, señor. Bajo su techo usted puede hacer casi lo que quiera. Si es que no lo denuncian. Estoy acostumbrado a decir las cosas como son. Ah, bueno, yo también. Aquí no va usted a faltarle al respeto a nadie. Se lo tengo que dejar claro. Porque las reglas aquí las pongo yo, señor. Y aquí no se va a faltar al respeto. No me parece que ustedes se estén exponiendo de esta manera. Por favor. Ni va a decir que nadie es una cualquiera ni mucho menos. En ningún momento les estoy faltando al respeto. Sí. Simple y sencillamente les estoy diciendo lo que ellos son, lo que ellas son. Señor, está tratándoles de una manera despectiva. En su momento tuvieron todo. No le dio todo. No le dio todo que ella salió por la puerta falsa. Una puerta que si usted hubiera estado pendiente no se abre. No necesitaría que escuchara esto, Rocío. Ahora, me entero por propia boca de su amiga que ahora es dama de compañía. Hazme el favor. Luego, para sacar a mi hijo adelante. No, no, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Qué es ser una dama de compañía? Es una prostituta. Para mí, para mí es una prostituta. No, precisamente. Eso es prostitución. Entonces, a ver, Orlando, es mi obligación decirle a usted, tiene que agarrar más los libros, pégale a la leída, porque una dama de compañía no precisamente es una sexoservidora, es una dama de compañía. Esa dama de compañía puede llegar a la hora que quiera al hogar, drogada, borracha, casi sin ropa. Eso ya es otra cosa. A ver, Jamie, o sea, estoy tratando de como que sopesar y hacer entrar en razón a tu papá, pero tú realmente estás llegando en ese estado, faltando al respeto a la casa de tu papá. Al final del día, cada quien se tiene que conducir como corresponde, ¿no? Y yo creo que eso es individual. Pero te pregunté, Jamie, ¿es verdad lo que hizo tu papá que llegas drogada, borracha, adhesoras a tu casa? Mira, Rocío. A la hora que quieres. Yo desde que supe que estaba embarazada dejé de drogarme. Es verdad que a veces sí llego con el aliento alcohólico, es parte de mi trabajo. Hay veces que tengo que... ¿Fichas? No ficho, pero sí los acompaño a tomar. Hay damas de compañía que no beben alcohol. Así es. Tú sí. Hay veces que sí, hay veces que me lo requieren y lo hago. No llego tirada de borracha, no llego drogada, porque me dejé de drogar cuando supe que estaba embarazada. Acéptalo, acéptalo. Te prostituyes, por favor. ¿Te prostituyes? No, Rocío, no me prostituyo. Es lo que él no entiende. Yo se lo he hecho saber una y mil veces que no me prostituyo. Bueno, pase lo que pase, yo ya no te quiero en la casa. Soy damas de compañía, pero ¿por qué, papá? Ahorita que está aquí tu mamá te vas con ella. ¿Qué parte de responsabilidad ustedes asumen de todas las malas decisiones y de la mala vida que ha llevado Jamie? O sea, ¿ustedes creen que no son responsables? Cuando ella se fue, cuando ella se fue con el otro fulano, yo asumí el papel de padre con ella. No. Ella no lo quiere aceptar, le di tiempo. No me daban tiempo. Le di tiempo, le di cariño. ¿Cuál fue el papel de padre al dejarla libre ahí, sin estudios, en el camino de las drogas? No, no, Rocío, ella no está diciendo la verdad. Yo le di tiempo, le di estudios, le di dinero. Dice que en la casa no le faltaba nada, en mi casa no le faltaba nada. Se alcoholizaba. Yo estoy hablando del trato que le di a mi hija cuando ella se fue. No, Rocío. Que fue un buen trato, según usted, fue un buen trato. Pues ella dice que no. Ella lo despreció. Llamaba su atención con eso. ¿Haciendo qué? Porque como él no me ponía atención, yo decía, me drogaba. Decía, a ver si así me hace caso. O sea, haciéndote daño, llamaba la atención o querías llamar la atención. ¿De dónde sacabas el dinero para drogarte? Yo creo que me robaba también. Yo pienso que hasta me robaba. No, Rocío, yo jamás le robé, jamás le robé, jamás le tomé un peso. Dice que usted le daba. Yo le daba dinero, te estoy diciendo, Rocío. Yo asumí mi papel. Ella lo despreció porque siempre lloraba por mamá. ¿Pero quién estaba pendiente de que fuera a la escuela o no fuera a la escuela? Yo me iba a trabajar, trabajaba a doble turno para que no le hiciera falta nada. ¿Y las calificaciones quién estaba pendiente de ella? Por eso, Rocío, te digo, yo cuando podía yo le checaba todo. Por eso me di cuenta que se drogaba, porque entraba a su cuarto, colías de cigarros, latas, botellas de vino vacías. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Ella se fue por el mal camino porque ella... Era forma de llamar la atención, Rocío. Orlando, ¿qué más? Rocío, ella está siguiendo los pasos de su mamá. No, ¿qué más puedo hacer? Pues, ¿qué más puedo hacer si yo como padre no me puedo hacer responsable cuando menos acude a la autoridad? No, Mario. Ese debió haber sido el camino correcto. Claro. Sin embargo, al haber sido omiso ante este tipo de acciones, cometió el delito de corrupción de menores. Al decir de forma sencilla, pues, mi hija está drogando y no va a hacer nada, me hago para atrás, continuaban los vicios. Y este delito se llama así, corrupción de menores. El debió haber denunciado ante las autoridades que su hija menor de edad pues estaba teniendo nexos con las drogas. Así es como se junta. Entonces, sí, las autoridades la deben de llevar a un centro de sanidad para hacer las evaluaciones y después las evaluaciones psicológicas al papá. Y también denunciar que a mi hija, pues, abusaron sexualmente de ella o no sé, pero el punto es que está embarazada, es menor de edad, tiene 17 años, el responsable tiene 25. ¿Eso lo tengo que notificar ante las autoridades como padre o no? Sí, hacerse omiso, esta acción por omisión, que es otro delito que se le suma, no funciona el solo hacerse para atrás. Somos responsables de nuestros hijos hasta que terminen su educación o bien hasta los 18 años. Adriana, qué fácil es decir, tú eres responsable, le avientas la pelota para allá, Celerina ahorita la pésima respuesta y te lo tengo que decir de frente y del lado y como quieras, ¿cómo me la voy a llevar yo? Si yo ya me llevé dos, es que no es sábaco, no es sábaco aquí, los hijos... Es que tú no me entiendes, si tú no estuviste en mi lugar, si tú hubieras estado en mi lugar, a lo mejor también no hubieras hecho lo mismo. Jamás podría estar en tu lugar. ¿Me abandonaste? Jamás podría estar en tu lugar. ¿Te imaginas que no te abandoné? ¿Te imaginas que no te abandoné? ¿Tú cansaste todo esto para hablar con uno y con otro? No, estás mal. ¿Por qué lo que hiciste? Si tu hija está siguiendo los mismos pasos de ser una argentina, una cualquiera. Celerina, el que seas analfabeta no quiere decir que seas igual a inhumana. No, señora. No quiero a mi hija y tú no sabes cuándo la quiero, pero yo también la quise ayudar. No, Celerina la quise ayudar. Yo me la quise ayudar, pero ella no se fue, ella no se fueron conmigo. Celerina, no, se nota que ella no se quise ir conmigo, Rocío. ¿Sabes por qué no se quise ir conmigo? ¿Sabes por qué no se quise ir conmigo? Me dejó solamente una tarta. Y también, la verdad, no digas mentiras. No se fue conmigo, ¿sabes por qué? Porque él siempre fue su consentida. Eso es lo que a ella más le duele ahorita. Entonces era venganza. Sí, claro, porque no sé. La dejaste porque era su consentida. No, 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 no. No fue venganza porque yo me la quise llevar. Me dejó solamente una tarta. Yo me la quise llevar, pero yo la quise ayudar. Yo la quise ayudar a ella. Yo la quise ayudar. A ver, Celerina, yo tengo... Yo no sé de cómo la voy a ayudar. Yo no sé cuánto la voy a ayudar. Tengo esta versión, tengo esta versión de la historia. Tu pareja actual, que fue el con el que te fuiste, que es Edgar, te dijo que no se podía ser responsable de tres hijos. Que solamente escogieras a dos. Pues sí, porque ya era justo que él se hiciera cargo de su hija. ¿De qué parte de la versión de la... ¿Por qué él nunca se quise hacer cargo de su hija? ¿Por qué mientes? Aventándose la pelotita. Ahora tú tienes la culpa de que tu hija sea así. Adriana, no, es que no hay excusas aquí. Abusan de mí sexualmente, aunque sea mi marido. Hay que denunciarlo. No puedo, no, yo no voy a tener relaciones sexuales sin mi consentimiento. Así sea mi marido, el amor de mi vida, mi pareja, con el que duermo al lado. Sí, socio, pero yo estaba ignorante también. No, no, es... Yo no tenía a nadie. Se acabó, no, ignoras lo que quieres. Yo no tenía apoyo de nadie. Ignoras lo que quieres, Celerina. Porque él me amenazaba. Él me amenazaba. Él me decía que si yo era ignorante, me iba a matar. Dices que eres ignorante, Celerina, dices que eres ignorante para lo que te conviene, pero bien que pudiste tomar decisiones que a ti te beneficiaran, como irte con Edgar y dejar a la niña, ¿no? Adriana, escucha, por favor. Vemos aquí una cadena de eventos desafortunados y decisiones inconscientes. Además, un discurso muy incongruente, ¿no? Por un lado, claro, cuando estamos inmersos en la dinámica de violencia, es muy difícil ver cualquiera de las alternativas que hay para salir de estas situaciones. Pero una vez fuera, una vez que estamos afuera tomando la decisión de ya no puedo vivir en este entorno, hay cierta claridad. Estoy de acuerdo, no podemos tomar las mejores decisiones de la noche a la mañana, pero cuando ya estamos fuera y podemos percibir que este no es el entorno adecuado, hay que entonces revisar nuestras decisiones. Entonces, al final del día, todo esto, más allá de la parte legal, tiene una responsabilidad moral en las decisiones que ustedes fueron tomando. Entonces, aguas con aventar la bolita a ya no quiero o ya sí quiero, porque al final es seguir generando estas relaciones violentas. Claro. Ahora, ¿es contra los derechos que la mamá de Jamie la haya abandonado siendo menor de edad? O sea, ¿violaron los derechos de Jamie? ¿Qué hablamos de Orlando, que lo hizo pésimo? ¿Y Celerina? Sí, bueno, es difícil por esta situación. El domicilio de nacimiento de Jamie era donde habitaba su papá. Quien en realidad sale es la mamá y ahí debió de haberse denunciado el abandono de hogar. Sin embargo, no se hizo. Entonces, si hay una ausencia, ambos padres tienen la guardia de custodia y patria potestad. Entonces, la salida de la mamá por el temor fundado que ella tenía ante las lesiones, pues las violaciones que tuvo, escuchamos cachetadas, jaloneos, excluyen cualquier tipo de delito que haya habido sobre Jamie. El delito se cometió sobre los otros dos hijos, en donde sí son sustraídos del domicilio y eso se llama sustracción de menores. Claro. Gracias. 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 Gracias.